Buenas señoras y señores, han sido varias peticiones que han hecho el grupo parlamentario Vox a la presidenta de la mesa del congreso, Mirichel Baté. La primera era la de que Ramón Tamamé intervendría desde el escaño de Santiago Abascal, que tiene en el congreso de los diputados, y se lo ha concedido la presidenta de la mesa del congreso. La segunda petición es que la moción de censura se vote en secreto, en urna y no a mano alzada, porque Vox considera que la primera opción posibilita el voto favorable de muchos diputados del congreso. En la rueda de prensa que dio Ramón Tamamé con Santiago Abascal, el profesor declaró su preferencia a que la votación fuera secreta, porque sabe que habría muchos diputados votando a favor de la moción. En aquella rueda de prensa dejó demostrado como el profesor Tamamé cree en España, llegando a decir que podría ser el primer país del mundo si estuviéramos unidos y más interés en la patria, y dejando de lado tanto protagonismo a las comunidades. Está convencido de que su discurso puede convencer a otros partidos políticos y diputados para que voten a favor de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. También está convencido de que es un error dejarle tanto poder a los partidos separatistas. Y quiere llevar al congreso una iniciativa para que el gobierno de España no se pueda sustentar en partidos minoritarios. La improbabilidad no es absoluta, porque hay 52 votos favorables que podrían crecer. Y a mí me gustaría que fuera secreto el voto. Creo que es a mano alzada, pero si fuera secreto seguro que tendríamos bastantes más votos, espero, por lo menos esa es mi ilusión. No tanto el ser presidente del gobierno, sino contribuir a una clarificación de lo que los españoles ven en su país. Lo uno con las anteriores palabras. Lo que podría ser este país si hubiera más unión y más interés en la patria. En vez de tener siempre la cosa de me están inculcando y entrando en mis competencias autónomas, no nos gusta que quiten a la Guardia Civil de Navarra, cosas así. Todo eso, si no tuviéramos esas historias, seríamos casi el primer país del mundo. Casi. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.